Si me entero que has vuelto a caer un gato con él... ¿Cómo puedo impedírselo? ¿Cómo? Dile al que no quieres, que me da asco. Porque si no, te voy a enterar a caer, si no te voy a caer. ¿Te quedo claro? ¡Ay, Dios mío! Esto no puede estar pasando. No, no parece. Hernán dice que no tengo absolutamente nada. ¿Y entonces? Lo que te dije, Fernando. Ahora estoy totalmente convencido de que nunca antes había visto a María José. Otro se casó con ella falsificando mis documentos y utilizando mi nombre. Entonces tienes que denunciarla. No. No me vayas a salir con que ella te está gustando. Claro que me gusta. ¿A quién no? ¿Y te acostaste con ella? Bueno, lo intenté, pero no se dejó. Para mí que esa muchacha es más lista de lo que suponemos. O es muy ingenuo. Vale, por favor, Alejandro. Con tu experiencia, ¿cómo puedes creer eso? Precisamente te lo digo por experiencia. Otra en su lugar se hubiera metido en la cama conmigo sin pensarlo. Pero es obvio que alguien está obligando a seguir con esta farsa. Espérame, quiero hablar contigo. Ahora, José, ¿dónde vas, mi amor? ¿Te ves asustada? ¿Qué pasa? Es que en realidad no sé qué hacer. ¿Qué te pasó? Creo que anoche tomé de más y me golpeé con la puerta del baño. Bueno, prepara una maleta con ropa y nos vamos hacia aquí. ¿Hacia aquí? Sí, yo tengo unos asuntos que arreglar y así te podrás ver a tu padre. ¿No te agrada la idea? Sí, sí, claro. Anda, ve. Sí. ¿Te gustó? Sí, señor. Ve preparando la camioneta, por favor. Sí, señor. Y... Nada, luego hablamos. Sí. Paula, Paula. ¿Lograste hablar con mi papá? No, no contesté al teléfono. Alejandro quiere que nos vayamos hasta aquí. Hay que prevenirlo. Pero no hemos pedido permiso. ¿Permiso para qué? Permiso para hablarle a mi papá. María José me dijo que se van hasta aquí. En realidad no hemos podido comunicarnos con él y... Y como no sabe que estás vivo... Pues ahora mismo aclaramos la situación. ¿Cuál es el número? Disculpen, es que todavía tengo ciertas lagunas. ¿El número? ¿Cuál es? ¿Bueno? Buenos días. ¿El señor Samaniego, por favor? ¿De parte de quién? ¿Es usted Pedro Samaniego, el padre de María José y Paula? ¿Sí? ¿Les pasa algo a mis hijas? No, no, señor. Descuide. Soy Alejandro. ¿Cuál Alejandro? El que se casó con su hija María José. Pero usted está muerto. No, no, señor. Afortunadamente me salvé del accidente. Voy a hablar con él. Le llamo para decirle que María José y yo salimos dentro de un rato para aquí arreglar unos asuntos míos y, pues bueno, aprovechando la ocasión pasamos a visitarlo a usted. Caray, qué buena noticia. Me alegra saber que está usted bien. Ha sido un milagro. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, pues hasta pronto, nos vemos. ¿Qué no vas a preparar tu maleta? Ay, solo llevo algunas cosas porque regresamos mañana mismo. Sí, con permiso. Paula, si quieres tú también puedes venir. Ah. ¿No quieres ver a tu padre? Sí, claro. Pero entonces le voy a avisar a Roberto porque me ha invitado a salir hoy en la noche. Ah, no, no, no te apures. Yo le pido a Ezequiel que le diga. Bueno. Ezequiel, por favor, prepárame un cambio de ropa porque voy a salir. Vuelvo mañana. Sí, señor. Ah, pero antes avísele al señor Roberto que Paula no podrá salir con él esta noche porque me la llevo a salir aquí junto con mi mujer. Con mucho gusto, señor. Gracias, Ezequiel. ¿Listas? Sí. Vámonos. Sí. Quise darle molestias a tu padre, así que renté un cuarto para ti y para mí en un hotel. ¡Ay, qué bueno! No, yo puedo quedarme con mi papá y tornar al hotel. No, nada de eso. Estamos casados. ¿Y tú, Paula? ¿Tienes novio? Pues aunque parezca increíble, no. Pero podrías presentarme a alguno de tus amigos guapos y ricos. No tengo muchos amigos, pero ahí está Fernando. Digo, no es rico, pero es un buen tipo y es soltero. Pues sí, está guapo. O Bruno. ¡Ay, no! Bruno no. ¿Por qué? Que no, no me agrada. Además, yo no le gusto. ¿Cómo sabes? Se acaban de conocer. ¿A qué hora vamos a llegar? Solo dejamos mi malata en el cuarto y nos vamos a ver a su madre. Si quieres yo me puedo ir adelantando y así aviso que ya llegamos. No, no tiene caso. Mejor nos vamos todos juntos. Ah. Gracias. ¿A qué tiene su llave? Podría subir el equipaje, por favor. ¿Listas? ¿Listas? Ajá. ¿Listas? ¿Listas? ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Voy a hacer pipí! ¡Papá! ¡Voy a ver a su refuerzo! ¡Nuestra! ¿Cuándo nos tomamos esta foto? No recuerdo. ¿Y nosotras? No. ¿Es la única entonces? ¿Y cómo es posible que no lo recuerdes? Tú también perdiste la memoria. Ya no aguanto más. Y me importa muy poco lo que... ¡Papá! ¡Hija! ¡Papá! ¡Hija! ¿Cómo le va, señor Osamaniego? Fue un milagro que Alejandro se salvara aun cuando, después del accidente, perdió la memoria. Y puede que no se acuerde muy bien de ti. ¿Perdió la memoria? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto volver a verlo! ¡Me llamo Pedro! ¿No recuerda nada? ¡Qué increíble! ¡Pero pásele! ¡Pásele! ¡Siéntese, por favor! ¡Qué alegría! ¡Papá! ¡Eso merece un rindis! ¡Esta es su casa! ¡Siéntese, por favor! ¡Debo tener una botella por aquí! ¡Venga! ¿Así que no recuerda nada? Ah... Sí, algunas cosas. Eh, ¿no ve usted? Bueno, no es un licor muy fino, pero... eh, usted ha de estar acostumbrado a lo mejor. ¿No quieren una copita, muchachas? No, papá, gracias. Estuve tan preocupado. Nosotras también. Hablamos varias veces y nunca contestaste. Oye, es que, en cuanto mis hijas se fueron, me sentí muy solo. Me la pasé con mi compadre. ¿Y qué tal Mérida? Muy bonito. Usted ha de tener una casa muy bonita, una residencia. ¿Tiene alberca? No, pero sí un lago y un gran jardín. ¡Ah! ¡Qué alegría ver las hijas! Bueno, yo... yo las dejo con su papá para que platique a gusto. ¿Se va usted? Sí, tengo cosas que hacer. Volveré en la noche por ti. Es que me gustaría quedarme a dormir aquí. En la noche nos vemos. Hasta luego, señor. Hasta luego. Adiós. Encantado de que esté bien. Un placer. Un placer. Un placer. Es un milagro, hijitas, es un milagro. ¡No lo puedo creer! ¿Perdió la memoria por completo? Ay, no lo sé. Ay, papá, soy tan infeliz. ¿Por qué, mi amor? Por tonta, papá. No me digas que todavía estás pensando en el otro. No, no es eso, sino que... Quiero que te quedes aquí. Si la señora sale, la sigues sin perderla de vista. Y cualquier cosa, remarcas. Sí, señor Lombardo. Lo estamos engañando de la manera más vergonzosa. Sí, mi vida, pero nosotros no tenemos la culpa. Ya se lo dije hasta el cansancio. Yo quisiera decirle toda la verdad. Pero si lo hace, nos vamos a la cárcel. También eso le dije. Pero tu hijita no entiende de razones y lo va a echar todo a perder si abre la bocota. De todos modos, allá terminaremos. ¿Por qué crees que vino? Para investigar. ¿Él te lo dijo? No, pero estoy segura de que es por eso. ¿Entonces no es cierto de que perdió la memoria? Sí, pero no está conforme. Algo sospecha. No hace más que hacerme preguntas. Alejandro no es ningún tonto, papá. ¿Pero y el otro? ¿El falso Alejandro? ¿Qué dice? ¿Tiene miedo? No lo sé. Según él, arregló todo para que nada se descubra, pero... ¿Y entonces? No lo sé. No lo sé. Aun si Bruno hubiera arreglado las cosas perfectamente, yo no puedo seguir haciéndome pasar por su mujer. Papá, entiéndeme. No lo quiero. Pero si es un joven muy educado. Apuesto. ¿Y eso qué? Ya quisiera una a tener tu suerte, Necia. ¿No podrías llegar a quererlo? Con el tiempo. No se me haría difícil porque es encantador, pero... ¿Tú crees que él se va a enamorar de mí? Pero... ¿Por qué no, mi cielo? Si eres una muchacha tan linda, tan buena. La belleza y la inteligencia rara vez se encuentran juntas. Estoy seguro de que él las verá en ti. Mi hijita... Yo no sé qué decirte, no sé. Yo... Yo soy Diego. Si pasaron los últimos años en la cárcel, ni modo. Pero tú y tu hermana... Son tan jóvenes. ¿Quiere entrar? ¿Tú qué? Pero no contesta nadie. Bueno, es que en realidad no hay portero. ¿Está buscando a alguien? Sí, estoy buscando a Alejandro Lombardo. Ah, sí. Creo que es el que dejó el departamento la semana pasada. Ese es el que se venta. ¿Usted lo conoció o lo vio alguna vez? La verdad es que yo no me meto nunca con ningún inquilino. Sí, claro. Puede ser que lo haya visto alguna vez. ¿Cómo era? Creo que era joven, alto... Moreno, rubio... Pelo negro, me parece. ¿Es pariente de usted o le debe algún dinero? ¿Cómo sabe? Me debe un dinero, sí. Ah, pues fíjese que no sabría decirle. ¿No tenía sirvienta él en la casa? Tal vez, pero ya le dije que no sé. Con permiso. propio. Nunca tuve el gusto de conocer al señor Alejandro Lombardo. Todo se hizo a través de su apoderado. ¿Cómo se llamaba su apoderado? Fulgencio Castro. ¿Cómo era? Bueno... Nombre joven, fuerte, cabello negro. Solo lo vi una vez cuando firmó el contrato. Por cierto, pagó seis meses por adelantado. Podría ver el contrato. Perdón, pero... ¿Qué asunto tiene usted con el señor Lombardo? ¿Es usted de la policía? No. No, no. Es... Es un asunto personal. Entonces... Lo siento, señor... Señor... Bruno Albeniz. Señor Albeniz. Estos son papeles privados y no se los puedo enseñar a un particular. ¡Pase! ¡Pase! No... No sabíamos si cenar o esperarlo. ¿Y ya terminó con sus asuntos? Sí, sí. Por hoy, sí. ¡Pase! ¡Pase a sentarse, por favor! No, no. Gracias, don Pedro. Prefiero que nos retiremos. Pero sí me gustaría invitarlo a desayunar mañana. ¿A mí? ¡Yo por mí encantado! Bueno, si no molesto, digo. Claro que no, papá. De veras me gustaría quedarme a dormir aquí. Pedí que nos sirvieran aquí una cena ligera. No te asustes. Sé perfectamente por qué insististe tanto en quedarte en casa de tu padre. Pero no tienes por qué preocuparte. Si quise que volvieras conmigo, fue para evitar que alguna idea loca se te cubriera durante la noche. ¿Idea loca? Sí. Como la de escaparte, por ejemplo. De todos modos, quiero que sepas que cuando te dejé en la tarde a gusto, estuvo vigilando el edificio. ¿La pasaste bien? Sí, gracias. ¿Sabes? Tu padre no es el tipo de hombre que me esperaba. Nosotros no somos gente elegante y refinada. Mi papá es... Una buena persona. Me cayó bien y... como consecuencia mejor me caes tú. No entiendo. Te he dicho hoy que estás muy bonita. Mira, para que cenemos a gusto, estés relajada. Detrás de esta puerta hay un pasillo con dos habitaciones. La recámara principal y otra. ¿Cuál escoges? La principal. Vale. De acuerdo. Pero... tampoco me voy a ofender si decides compartir la misma. Los hombres nada más ven a una mujer y de inmediato piensan en eso. Tú no eres cualquier mujer, querida. Perdón. Su cena, señor. Acómodela. Acómodela ya, por favor. No, muy pocos. Nunca fui noviera. ¿Por qué? No sé. Nunca me gustó tener novio solo para que te saque a pasear o te llegue a bailar. ¿Qué estudiaste? Terminé la prepa. Luego me hubiera gustado seguir con la carrera de historia del arte, pero no pude. Tomé un curso de pintura y restauración. En el negocio donde trabajaba de repente traían cuadros viejos, algunos bastante deteriorados, y yo los restauraba. Mi madre tiene muchos libros de pintura. Es una mujer culta. Me cae muy bien. Y tú a ella también. Bueno, tú le caes bien a cualquiera. Ya estás empezando a coquetear de nuevo. Me creería si te digo que aún cuando te acabara de conocer me sentiría fascinado por ti. Cuidado. Eres un conquistado. Y si no logro mi propósito de conquistarte me voy a sentir el hombre más frustrado del mundo. Por favor, Alejandro. No, por favor, digo yo. Me gustas. Me fascinas. No sé, tienes... Tienes algo, no sé qué. Soy una mujer común y corriente. No, 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 no. No eres ni común ni corriente. Habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? No, 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 no. ¿Puedo dormir contigo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quiero hacerte la madre. Es que no nos conocemos. Te conozco lo suficiente. Lo demás no me importa. No, por favor. Te juro que nunca antes me había pasado esto con una mujer. Esto no es fácil, nada es movado. Lo siento que me pasa contigo. Es que... Es que tú no sabes. Lo que sea me basta. Por favor, tenés así tu origen, toque tú también. Esto es muy precipitado. ¿Precipitado por qué?